En base de información, hace unas horas en el puerto de Guaymas se suscitó una tragedia. Esta mujer que aparece en su pantalla, una dama de 30 años de edad, Olga Karina Chayda López, con domicilio en la calle 19, entre avenidas 15 y Cerdán, allá en la colonia centro del puerto, pues tomó la fatal determinación de suicidarse. Subió a un quinto piso de un edificio y se lanzó al vacío. Los testigos coincidieron en afirmar que la mujer arribó momentos antes bastante alterada, llorando y subió al quinto piso, de donde se presume se tomó la determinación de lanzarse. Cayó sobre la banqueta, sobre la acera, donde un médico que tiene su consultorio cercano al lugar del incidente, corroboró la muerte de esta mujer, Olga Karina Chayda López, 30 años de edad. Tenía un avanzado estado de depresión que le ocasionó, pues hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles, únicamente la imagen y el nombre de esta joven mujer que se lanzó desde un quinto piso. Esto fue allá en el puerto de Guaymas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!